En un duelo en donde se enfrentaban los dos últimos lugares de la tabla, fue la Universidad de Salvador quien salió victorioso. Escuchemos declaraciones de los protagonistas de este encuentro. Es correcto, en el caso de Merino y Chehuen, pensamos en darle un poco más de dinámica, aunque ellos están jóvenes, pero les costó, la cancha les pesó y no entraron en todo el juego. Tratamos de corregir con Edwin y con Manta Alvarado, no se tuvo el resultado esperado tampoco y de las pocas oportunidades que tuvimos, que fueron tres a lo sumo, no los pudimos concretar. Lamentablemente, pues, el equipo trató, pero no se pudo. El fútbol se trata de hacer goles, lastimosamente nosotros no los hacemos adelante y los vemos hacer atrás. Creo que el equipo, pese a que perdió esa tarde, luchó, luchó, pero este fútbol, uno gana o pierde o empata y esta vez nos tocó perder. No hay palabras para describir un gol que, si bien es un gol sencillo, pero la importancia que tiene nos saca de esa zona de descenso en la que estamos, pero al igual faltan todavía 17, 16 fechas que vamos a salir a jugar como que es una final más. Y así como van las cosas siempre, estos enfrentamientos seguramente van a ser decisivos, pero esperamos nosotros ahora sumar puntos, no necesariamente tener que esperar hasta la segunda vuelta para encontrarnos con Marte para poder saborear una victoria como la que hemos tenido esta tarde aquí en El Mágico. Y bueno, pues la verdad, seguramente esto servirá de mucho, el equipo seguramente, ojalá que coja confianza. La Universidad de El Salvador entró en la pelea de los primeros puestos. Por su parte, la dirigencia marciana confirmó la salida del técnico Vidal Jiménez y en su lugar llegará el técnico Juan Sarulite. Soy Ana Calderón con imágenes de Carlos Santamaría.